La sombra caliente del sol Me empuja a un abismo de amor Donde caben dos, solo dos Pero estoy yo llorando por vos Y nadie, nadie responde a mi voz La tarde capricho de luz La cola del pavo real Me subió al color Y volé crepúsculo que estalla Ante Dios y nadie, nadie responde a mi voz Si mis ojos no ven que me aborde tu piel Como un eco redondo Para calmar mi ser Y nadie, nadie responde a mi voz La noche galopa a mis pies Oscuro caballo Un rayo voraz Que persigue al sol Sin saber que se congela un sueño Feliz Y las estrellas Llora por mi Llora por mi Si mis ojos no ven Que me aborde tu piel Que me aborde tu piel Como un eco redondo Pronto Para calmar mi ser Para calmar mi ser Para calmar mi ser Que me aborde tu piel Y la otra Esa es la misma Que me aborde tu piel Como un eco redondo Que me aborde tu piel Gracias por ver el video